Musa Musa sostiene mi mano Mientras fluye la inspiración Lápiz libreta Y un beat bien claro Motivación Mi pensamiento y poesía Convertirlo en melodía Musa 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 Si Holding Faking up La esfera no voy a estar Madre licorio pa en la boca Musa Deplasmar mi realidad De seguir en esta lucha Siempre firme haciendo rap De representar . El melodía que compartió a tantas vidas Con un mensaje claro que te toque fuertemente No te hagas reflexionar Esperen muy pronto que pase el tiempo Muchas gracias por su apoyo, parcero Gracias por ver el video Una vez más Plasmo lo que dice mi corazón Las olas en esta habitación Donde mi alma se libera